Digan, vamos a hablar, por supuesto, de lo que sigue pasando en este reality show mediático que se llama La Casa de los Famosos, en donde se dice que vienen más invitados especiales. Ya ves que ya tuvieron a tu Mariala del Barrio, a Talía, ya tuvieron a tu Gloria Trevi, ¿quién más ha ido de famosa? Galilea Montijo. Ay, no, pues esa siempre. La mamá de Nicola. No, pero famosos. Ah, tú las dos que acabas de mencionar. Que va a ir RBD, que van a ir los RBD. Sí, van a ir RBD. Van a ir los del grupo, están a punto de arrancar la gira, arrancan el 25, o sea, ya nada. ¿Cuánto falta? Poquito. 22 días, 22 días. Entonces, y también, ¿sabes quién va a ir? No. Tu Pau Rubio. Paulina Rubio. Porque Paulina está arrancando gira internacional en septiembre. Creo que hoy salieron a la venta los boletos como de las primeras fechas que son en septiembre, ya salieron a la venta. Y así va a ir sacando. ¿Gira por dónde? ¿México? Empieza por Estados Unidos. Va a estar en Las Vegas y va a estar así en varios lugares, pero esas fechas solo están en septiembre. Y luego ya se anuncian después de octubre, noviembre, y así van a ir anunciando. Que es una gira de éxitos, así se anuncia. O sea, va a cantar puro hit. No es estas giras donde sacan del nuevo disco y canciones. No, no, no. Vas a ir a puro hitazo. Entonces, RBD y Paulina Rubio van a entrar a la casa de los famosos, que ya se acaba la próxima semana, ¿no? Ya de este domingo al otro es la gran final. Sí, y a propósito de la gran final, tenemos encuesta. ¿Crees que Barbie, la Barbie Juárez, es la siguiente expulsada de la casa de los famosos? Más de 2.600 votos, y el 81% dice, obvi, obvi. El 19% dice que se va a salvar, tiene fe. Ok. ¿Tú qué crees? Yo digo que ayer no escribí en Twitter ni la rosa de Guadalupe. La salva. Ni el airecito de la rosa de Guadalupe. No hay manera. Ok. O sea, es la primera nominación de la Barbie para el público y será su expulsión. No, no es la primera. Sí, para el público. El público nunca la ha salvado. Ah, bueno, la nominaron y la salvó varias veces el Jorge, ¿no? Exacto. El público y Emilio. Y Emilio. El público nunca la ha salvado y no la va a salvar. ¿Tú crees que no la van a salvar? No la van a salvar. No hay manera. No hay manera. O sea, si el domingo Barbie Juárez no sale, ahora sí estallaría las redes sociales porque eso no sería nada creíble. Es porque la producción hizo algo. A ver, pero también hay que decir por qué. Porque no es nada más, o sea, no es por aventarle hate y nada por el estilo. La razón es que la personalidad de Barbie no es para un reality show. No ayuda a nada. No, no es una persona alegre, no es una persona que dé contenido. Pero fíjate, es boxeadora. Se supone que los boxeadores aguantan los 12 rounds y van en el octavo. Dicen, no, yo me la rifo hasta el doceavo. Y aquí ya se le fueron los aliados y se derrumbó. Sí, anda rajona. Anda rajona. Se derrumbó totalmente, le cambió el ánimo, no le sale el espíritu de Guerrera. Yo creo que tiene que ver el aislamiento. Tiene que ver, sí, el encierro. Ella, por ejemplo, ayer sale de su cuarto y dice, no me había levantado porque ni siquiera podían salir al jardín. Estaban cerradas las cortinas. Entonces, el aislamiento es duro. Pero pues todos están ahí. Bueno, los demás están aislados, pero están en equipo. Pero están en grupo. Entonces, cuando uno medio anda flojón, el otro como que trae la energía más, o sea, es balanceado. Pero como que tratan de integrar realmente, Barbie. Y no quiere. Sí, hay que ser justos. Hay que ser justos. El Team Infierno la trató de involucrar. De integrar y no. De que no se sintiera tan mal los últimos días. Sobre todo Barbie de Wendy. Wendy. Y ella no ha querido. Ella no ha querido y te voy a decir por qué. Porque aunque ha disimulado, es transfóbica. Sí. Porque ya varias veces ha dicho, no, pues yo como que no estoy tan de acuerdo, pero respeto. Eso de respeto a mí me choca. Sí. Este. Entonces, bueno. Eso de respeto, se me hace que no respetan nadie. Exacto. Como que es de dientes para afuera. Es como para decir, no me juzguen, pero yo en el fondo no estoy muy de acuerdo con Wendy. Dios hizo, ya sabes. Exactamente. Entonces, creo que por eso también lo ha logrado, porque ella sigue creyendo en su mente, sigue creyendo que se ha quedado sola como mujer. Eso es lo que yo creo. Que es la única mujer. Exacto. Por eso tiene esta actitud. Entonces, su personalidad, que es bastante gris y bastante me, me, muy me, pues no hace que la gente la quiera. Como que se frustró no ganar, como que ya se daba por ganadora, o sea, como finalista en lugar de Nicola, por lo que ya se ha dicho tal vez, ¿no? Sí, por el fraude. Hubo mano negra y al no tener el pase directo, como que se derrumbó la señora. Tiene la doble frustración, ¿no? Oye, y luego, ¿sabes quién la ama? ¿Quién? El Oyuki. Ay, Oyuki es... El Oyuki. Es así. Es así. Es así. El Oyuki la ama porque dice que porque viene del, de este, ¿cómo se dice? De nivel socioeconómico bajo. Ajá. Y yo digo, ¿y eso qué? ¿Y qué tiene? Pues él la ama por eso. Ah, bueno. Por humilde. Saludos, Oyuki. Saludos, Oyuki. Aunque no estamos de acuerdo. Que salga Poncho, dice Luzmase. Nah, Poncho no va a salir. ¿Tú crees que no? Bueno, si saliera sería ahí como que la producción... No sé, ay, no, ya no quiero. De repente, ayer estaba viendo la Casa de los Famosos y dije, qué tóxicos son todos. Oye, ya no... Apenas te das cuenta. Ya no queda uno que, que a quien admirarle algo, todo así. Pero ¿sabes que aparte es muy tóxico el ambiente fuera? No, está peor. El ambiente de la, de la audiencia es muy tóxico. Está peor. Yo hace poquito... No, en las galas. Ahorita vi un mensaje en Facebook de alguien que decía, la Barbie fue al baño antes de la prueba. Eso es algo extraño. ¿Qué le pasaron en el baño, en un papelito? Pero aparte, o sea, por ir al baño, pues, pues tiene que ir al baño. Yo veo que toma mucha agua. Ajá. Ella todo el día está tomando agua, entonces, pues tiene que ir mucho al baño. Pero, este... No, pero así está el ambiente bien tóxico. Sabes que, lo decíamos, se ha convertido en el fútbol, ¿no? En el fútbol de mucha audiencia, de esta pasión de si le vas a tal. A mí, desde que alguien me dice es Team Infierno, o sea, cuando alguien después de los 25 años me diga, soy del Team Infierno, voy a desconfiar. O sea, voy a tomar mi precaución. Porque entonces la psicología es más infantilo y del asunto ahí. Porque arriba, abajo de los 25 años, pues, ok, estás joven, estás encontrando, identificándote, buscas con quién, identificarte, especiarte. Y aparte traes la hormona, todo lo que da, entonces eres medio agresivo, medio impulsivo, tomas partido. Pero después de los 25, Jesús, ya son payasadas. Ya es tener una mentalidad infantil, ya es tener esta, o sea, querer pertenecer, ¿no? De, yo pertenezco, a ver, cuando estás en la secundaria, quieres pertenecer al grupo de los populares. Ajá. Todos. Aunque seas una sombra, como yo lo fui, porque yo era una sombra en secundaria, quieres, en el fondo de tu alma, pertenecer a ese grupo. El de los más guapitos, el de los más populares, ¿no? El de los más irreverentes. Pero después de los 25 años, o sea, al único en la casa al que le compro esa personalidad es a Emilio, porque tiene 20 años. Y es el más maduro de todos. Porque tiene 20. Pero es el más maduro, es el que da los mejores contenidos así, profundos, filosóficos. Pero así como se ve Sergio Mayer, que, ay, tiene infierno, y Poncho, casi a los 50, y el otro casi a los 60. Y el lapio que tal afuera, apoyando, así como si estuvieran las... Porque quiere pertenecer al grupo de los populares. Exacto. Porque quiere pertenecer al equipo que ganó. Quiere subirse al tren. No, eso es lo que pasa. Entonces, mira, ahí está Carla Yvette. Carla Yvette, ¿qué edad tienes? No, se ve chiquita. Ay, no, tampoco vamos a satanizar. Si tienen menos de 25. A nuestra comunidad. Mira aquí, ¿quién anda por aquí? Pero aparte lo dice en burla. Mira, lo dice en burla con sus emojis. Se está riendo de mí. Oye, hablemos de Nicola Porchela, que, según dice un abogado, si Nicola Porchela quisiera denunciar a Sergio Mayer y a Wendy Guevara por lo sucedido el fin de semana, este abuso que vivió dentro de la casa de los famosos, sí lo podría hacer. Y, según dice un abogado que entrevistaron en un programa de televisión, podrían ir, tanto Wendy como Mayer, a la cárcel por dos a cuatro años. Ay, pero Nicola se veía infeliz de que le picaran la cola. No creo que vaya a salir buscando. Aparte, Nicola lo que no quiere es como hacer mucho escándalo en México. Ya ves que busca establecerse. Quiere vivir aquí. Quiere establecerse y traerse a su familia y todo eso. Entonces, no va a empezar con el pie izquierdo. No, no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer y mientras él no lo haga. Si no lo hizo adentro, mucho menos lo va a hacer a la fuerza. Ahora, las leyes, por ejemplo, en Brasil, con Dania, aunque ella no lo quería denunciar, las leyes de allá, o sea, no necesitaban su denuncia en las autoridades. Sí, allá en Brasil, en México no es así. En México tú tienes que ir a levantar una carpeta, una demanda, etcétera, lo cual no va a suceder. Pero fíjate, según dicen, que además el aislamiento, el estar encerrados, no les quita ninguna responsabilidad, obviamente. O sea, de decir, estoy dentro de un reality show, estoy dentro de un juego de televisión, ese podría ser un argumento, pero el abogado dice que no sería un argumento. Pero es interesante, te voy a decir, ¿por qué? Porque aunque él no lo haga, la opinión pública opina algo y lo tiene muy claro el público y muchos medios de comunicación. Entonces, se está marcando un precedente para la siguiente casa que venga. ¿Qué te parece que la siguiente vuelva a pasar algo similar y la persona ya quiera? Y hay intereses en, como Nicola, ¿no? De quedar bien con México y no meterse en broncas. Y sobre todo, pues como viene de un escandalote en su país, como que ya no quiere otro, ¿no? Como que no quiere otra vez meterse en esos asuntos y entonces como que fluye y se ríe y hasta se divierte. Y déjame decirte, ya dentro de la casa han dicho que el viernes no van a consumir alcohol. ¿No? Es que ya se ponen bien tóxicos todos. Ya no quieren, porque sí. Pura agüita de horchata. Ajá, pura agüita de limón, agüita de horchata, tamarindo y nada más. No, horchata no, porque les inflama. Y ellos siempre se cuidan de la inflamación. Bueno, pues de Jamaica. Ándale. Diurético. Es diurético, ándale, para que no salgan del baño. Y entonces, esto es porque ayer Hugo Maldonado, este periodista Hugo Maldonado, reveló que efectivamente tanto Sergio Mayer como Poncho de Nigris recibieron una amenaza por parte de la producción por lo de Nicola. Entonces, al parecer, ellos sí recibieron la posible, no solo una llamada de atención, la posible expulsión de la casa de los famosos. Eso es lo que revela Hugo Maldonado. Ahora, si eso es real, entonces por eso ha habido este cambio de actitud, de ya no vamos a consumir alcohol, ya no nos vamos a llevar tan pesado, ¿no? Vamos a tranquilizarnos, pues para que el proyecto cierre bien. Ha sido un proyecto tan exitoso, tan luminoso, que a mí me parece que lo que tendrían que estar pensando, pues sí, es cerrar de la mejor manera posible. Pero, pues, como todo fenómeno, pues también tiene sus lados muy negativos, como lo que le hicieron a Nicola Porchela. Lo que le hicieron a Nicola. Bueno, dicen que por aquí, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Ah, tenemos un superchat. Norma Armenta nos manda 49 pesotes. O sea que estamos mal los que les vamos al team infierno. No precisamente, pero sí bajo el argumento de como si fuera una secta, que tú no puedes hablar nada porque automáticamente te descalifican una opinión. Eso sí, eso es el fanatismo. Eso es un fanatismo. Tú puedes admirar a quien quieras, Norma Armenta. Tú admira a quien te dé la regalada gana. Pero eso no significa que vas a devaluar en ese sentido a los demás. A los que le van al otro equipo. Y que además, la psicología realmente que se está involucrando, sí es una psicología muy infantil y muy juvenil, ¿no? De querer pertenecer a un grupo, ¿no? De, ah, somos team infierno y nos encueramos. Uy, somos pubertos. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Es eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Que la ruleta vieja, dice Valvila Saron. Ruleta vieja. Ah, el peor del caso es que Sergio no toma, o sea, él es así, dice Marisol. Pues sí. ¿A poco no toma? No. No. No, no, no. Pura agüita. Por eso no tiene panza. Y mira lo que sucedió. Por eso no tiene panza. Emilio cae mal, mal, dice por aquí. Oye, en la foto de con Galilea, ya ves que se tomaron fotos todos, una foto todos. Sí. Qué guapo se ve Mayer, ¿no? O sea, es el que mejor se ve de cara. ¿De todos? De todos, ¿tú crees? Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Bueno. Hasta mejor que Nicola. O sea, es muy guapo, Mayer. Pues es que de joven sí se los llevaba a varios de los que están ahí, ¿eh? Y todavía. Pues todavía la juventud no tiene que ver con la guapura, la verdad. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué más? Eh, dice, ¿quién anda por aquí? Wendy fue la iniciadora del abuso al señor Nicola y los demás siguieron, dice Pablo Domínguez. Es que es cierto, nada más se habla de Sergio, pero todos entraron al jueguito tóxico, ¿eh? Sí, pues aquí no. Aquí se ha mencionado Sergio desde el principio. Pero en general, en todos los medios, el villano es Sergio, pero la Wendy también le jaló ahí algo. Aquí yo lo que les dije el día que fue el lunes, creo. Sí, el lunes. Yo les dije, lo que sucede es que no iban a tomar cartas en el asunto porque todos estaban involucrados. Claro. El único que no estaba involucrado era Jorge y Jorge ya fue expulsado. Entonces, los cinco restantes, ¿no? Sí. Estaban involucrados. Mira, dicen que Mayer es guapo y está bien formado. Sí, es muy esbelto, está muy galancito todavía, la verdad. Es el más guapo de Garibaldi, ¿no? Sí. Sí, porque todos los demás eran como iguales. Bueno, Charlie era como que el chacal, ¿no? Como orenazo. Sí, como no. Oye, y luego Niorca sigue peleando con la productora porque le dijeron que igual podía mandar unas cartas ella y toda su familia para enviárselas a Emilio. Y Niorca dice, métanse sus cartas por el donde ya saben. Ajá. Y entonces, porque dice Niorca, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo lo que quiero es que su hermano vaya. Que Romina vaya. Ajá. Yo creo que Romina no puede. Por Masterchef. Por Masterchef, porque está en contrato. Eso está por contrato. Romina no puede aparecer en otro lado. No, no podría. Sería en la pantalla, en las dos pantallas al mismo tiempo. Sí. Pero Kiko sí puede. Y dice Niorca que le tiene preparada una sorpresa muy macabra a la productora. Ok. Amenazó con darle una sorpresa horrible. Ah, Dios. Pues, ¿qué le va a hacer? Ah, mira, dice Chubetón. Víctor Noriega era el más guapo de Garibaldi. Ah, Víctor. Pues, que luego pasó a ser protagonista de telenovela. Es cierto. Tiene razón. Tiene razón. Pasó a ser protagonista. Oye, el otro día los vi a Elia, a Luisa Fernanda, concursando en Password. Que, oye, inteligente el Víctor. ¿Cuál Víctor? Noriega. Noriega. Con cultura general y todo, ¿eh? Ajá. Muy bien él. Oye, y lo que se volvieron a pelear Apio Quijano y René Franco. Volvieron a discutir, pero esta vez la frase de Apio quedó para la eternidad. Porque le dice, yo no voy a gastar mi saliva. Dice, yo no voy a gastar mi... Prefiero gastar mi saliva en masticar un chicle que en hablar contigo. Pues es que no habla con él porque siempre lo deja callar. Es la verdad. Siempre le recuerda que, pues que tuvo 16 pepinos en su contra. Sí. Del Team Infierno. Exacto. Y así salió y por eso está ahí. No, y luego René, porque René tiene como mucho sentido del humor. Entonces René se muere de risa. Cada vez que le Apio. Y cada que Apio hace como estas respuestas de señora Copetona, ¿no? Ajá. Como de, sí, como de que no quiero ofenderte. Yo lo veo como pataletas. Eso de, ay, prefiero masticar un chicle. Exacto. Son pataletas. Sí. Y René ayer le dijo a Jorge, ya ves que aquí lo dijimos temprano, que Jorge anda muy sacale punta y muy soberbio, ¿no? Sí. Que ya no lo aguantamos en las galas. Y entonces René le dijo, oye, fíjate que esa actitud que estás teniendo ahorita de decir palabras altisonantes, de comportarte así, debiste tenerla, la actitud, dentro de la casa, porque afuera no te sirve de nada. Pues aquí tienes a todo tu chico, que no lo supiste defender. Exacto. Y el Jorge dice, no, que yo no traigo esa actitud. ¿Cómo de que no? No, yo sabes que, perdón por mal pensado, pero me parece que Ferca es muy mala influencia. Yo siento que Ferca es el pepegrillo de Jorge y le ha de haber calentado la cabeza de, mira. Ay, pero también, Jorge, ¿cuántos años tiene? Sí, pero va saliendo de un aislamiento. Adolescente. Va saliendo de un aislamiento y no ha visto todo y de alguna manera está confiando en una sola versión. Está en tour de medios, Jesús. Ha estado en todos los medios y la única persona que le ha podido decir cómo va todo, pues es Ferca. Entonces Ferca yo creo que le dijo, mira, este habló más de ti, este, esto y esto. Y él no se ha puesto a ver la casa de los famosos. Ahorita estaba en la mañana en hoy, en lo del aniversario. Entonces yo creo que más bien es que Ferca le calienta la cabeza. Ferca se ve que es bien perversa. Se ve Perry. Se ve Perry, se ve Perry. Oye, por cierto, nomás una cosa. ¿Cuándo se va a quitar la pañoleta geriondamiada, este Jorge que trae ahí colgando? ¿Cuál pañoleta? Una que le regaló Ferca. ¿Que la ha traído colgada todo el tiempo o la traía adentro donde te platiqué? ¿Cuándo se la va a quitar? No, pues no sé de qué me estoy hablando. Hoy fue a hoy. Hoy fue con la pañoleta amarrada. Ok. ¿Cuándo se la va a quitar? ¿No lo viste nunca en la casa que la traía? No, no me fijé en eso. Todo el tiempo la traía. Pequeño detalle. Fíjate, el demasiado nos manda 20 pesotes. Mayer dijo, a ver si no me afecta en las elecciones. Pues es que imagínate. Pero tú lo has hecho muy bien. Hay otros candidatos peores. Hacen cosas peores y llegaron a presidentes. No lo digo por nuestro presidente que no andaba en esas payasadas. No, 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 no. Por Donald Trump, por ejemplo. Que hasta videos le sacaban de acoso y todo y llegó a la presidencia. Y todavía está considerado para volver. Ajá, y de los favoritos ahorita en este momento. Y tiene acusaciones gravísimas, ¿no? Y lo hemos visto humillar mujeres como Alicia Machado. Y ahí está, ¿no? O sea, la gente de repente tiene memoria muy selectiva. Mira, dice Alejandra Matadamas. ¿Quién la sub? Perdón, ¿qué la subaste? Yo la quiero. ¡Ay, Alejandra! Cochina, no. Alejandra, no, no, no. ¿Viste que el cochino de Mauricio Garza olió a los calzones de Nicolás? No. ¿No lo viste eso tampoco? Tampoco lo vi. ¡Ay, Jesús! Sí, entró a la casa con lo de la dinámica de las cajitas. Antes de eso, él entró a la casa y se robó unos rufles, unas papitas, que estaban ahí en el vestidor. Sí. Se las robó, se puso los tacones de Wendy y olió los calzones de Nicolás. Ah, bueno. Pero qué asco. Es su personaje. Qué asco. Que está diciendo, ya ves, ubicas a Gabo Cuevas, ¿no? Ajá. Al reportero de Venga a la Alegría. Bueno, pues el reportero de Venga a la Alegría acaba de decir que a él le consta que él ha visto a Mauricio Garza en unas condiciones terribles en los antros, que lo ha visto muy mal, muy mal, por sustancias que consume. Así dijo Gabriel Cuevas. Sí. Y que el pleito con apio venía de hace mucho tiempo por un hombre. ¿A poco? Que se pelearon por un hombre. No fue, no, entonces no fue por... Ajá. Para la gente que luego dice, porque te vuelvo a decir, todo mundo atacó a Mauricio porque, ay, Tim Infierno, apio, pobrecito, pobre víctima, pues resulta que ese pleito no es de lo que dijo Mauricio de, sino ya vienen arrastrando un pleito porque se pelearon por un hombre, por un amor. Por un amor. Y, oye, está muy fuerte lo que dijo Gabriel de lo de las sustancias. Y asegura Gabriel que tal vez por eso tiene de repente actitudes extrañas en el programa. Así lo dijo Gabriel Cuevas. Dicho por Gabo, ¿crees que Barbie es la siguiente expulsada de la casa de los famosos? Obi dice el 80%, se va a salvar, dice el 20% y cerramos la encuesta. Ay, qué guapia esta serie. Sí. ¿A qué la cierras? Pues porque tenía ganas de cerrar algo. Ay, de cerrar algo. Alex, pero estaban limpios, dice Marilú. Ay, de todos modos, ¿no? De todos modos da cosita, ¿no? Andar disculcando las canciones de alguien más. Y luego, sobre todo, el del Nicola, ¿no? Se me hace que es el que menos se va. Le dicen que es bien cochi. Sí, nomás se la iba sacándose a los mocos dormido y con la misma ropa todo el tiempo que parece que ni la... No sé los mocos. No es cierto. Y la misma ropa que parece que no la lava.